Miren que hermoso esto, así como se vio en Barranca, como se vio en Barranca a algunos manifestantes suministrando de agua a nuestros policías. Y esta es la hermandad, la hermandad que tiene que permanecer entre nosotros. Porque los que hemos trabajado en la fuerza pública, compañeros y compañeras, muchísimas veces cuando participamos, siguiendo las órdenes del gobierno de la República, nos partimos el corazón de nosotros y eso es lo que hemos tenido que hablar. Que nosotros estamos muchas veces en esos eventos, cubriendo alimentaciones y nosotros decimos que de otro lado es justo lo que se está derriendo. Y les voy a decir algo, compañeros y compañeras. Por más que han querido deslegitimar desde las anteriores administraciones, nuestra lucha no lo han logrado hacer, porque nuestra lucha es justa y por algo importante. Tenemos autoridad moral para hacerlo. Gracias.